Familiares y allegados de los 11 ucranianos que iban a bordo del avión derribado en Irán el pasado 8 de enero, recordaron a las víctimas durante la inauguración de una plazoleta conmemorativa junto al aeropuerto internacional Boris Paul de Kiev. Al acto acudieron alrededor de 200 personas y se desveló una gran piedra en la que una placa con el número fatídico del vuelo y la fecha del derribo recuerdan la tragedia del vuelo PS-752 de Ukraine International Airlines. Los familiares depositaron rosas rojas y amarillas, fotos de sus seres queridos fallecidos y velas frente a la piedra de granito que sirve de monumento temporal ya que más adelante se levantará otro fijo. Las autoridades ucranianas convocaron la semana pasada un concurso para elegir el monumento definitivo y que será elegido por los familiares de los pasajeros fallecidos. Al homenaje acudieron el ministro de Exteriores de Ucrania, Vadim Pristaiko, y el embajador de Irán en Kiev, Monucher Morady, quienes se unieron al pesar común. El acto se ha celebrado al haber pasado 40 días desde el siniestro. Para los ortodoxos eslavos esta fecha tiene un significado especial y marca el final de los velatorios.